Música Domingo primero de mayo del 2022 Luna nueva Horas extras Día de San José Obrero Seis mundo Jeremías Hoy es Día Internacional del Trabajo Día no laborable Trabajar trasladado para mañana Lunes día 2 Un día como hoy 1868 El presidente Báez emite un decreto Mediante el cual Se reconoce como deuda nacional La suma de 37.145 Que habían aportado a la revolución Son los señores Yesurún Y Sum 1866 Luperón Forma un triunvirato Integrados por él Federico de Jesús García Y Pedro Antonio Pimentel 1866 1866 Es firmado Durante el gobierno de Báez Un empréstito Harton Que sería ratificado por el Senado El primero de junio siguiente 1916 1916 Desiderio Arias Presiona al Congreso Para que apruebe una acusación Contra el presidente Jiménez En el sentido De violar la constitución 1924 Nace en Santiago El escritor Virgilio Alejandro Díaz Grullón Autor del libro Niños, hombres y fantasmas Crónicas del Alto Cerro Y un día cualquiera entre otros 1938 Muere el destacado médico Salvador Bienvenido Gautier Se concede a la mujer dominicana En el 1940 Los mismos derechos civiles Que a los hombres 1965 El coronel Pedro Bartolomé Benoit Inicia su gestión Como presidente De la Junta Cívico-Militar Con asiento En la base aérea De San Isidro Con el inicio De la guerra civil De ese año Su mandato Terminó Siete días después 1965 Se acuerda Un cese de fuego Entre representantes De las constitucionalistas Y las fuerzas De San Isidro Año 381 De la era cristiana Teodosio el Grande Convoca Al segundo concilio Ecuménico De Constantinopla 1522 Inglaterra Declara la guerra Francia y España 1787 Se forma la unión Entre Inglaterra Y Escocia Bajo el nombre De Gran Bretaña 1925 Chipre es declarado Colonia De la colonia Británica De la corona Británica 1960 La Unión Soviética Derriba un avión Del reconocimiento U2 De Estados Unidos 1974 La Asamblea General De las Naciones Unidas Rechaza una ayuda Norteamericana De 4 mil millones Para los países pobres Pero aprueba El programa Del tercer mundo Que establece Un fondo especial De ayuda A países pobres 2006 En Bolivia El presidente Morales Firma un decreto Supremo Para nacionalizar Los hidrocarburos Del país Más pobre De América del Sur Y entregar al Estado El control De la propiedad De los recursos Energéticos Esas son las efemérides Vamos a una pausa Y regresamos De la propiedad